A ver si tengo la oportunidad de ver a un Papa antes de que morra. Esa liberación no se le puede necesitar a nadie. Esa es una liberación, en el caso de los Papos, de Manuel Fraga, es una liberación. Tía, tía que vais a venir. Toma estrela y el final. 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 Te acorde o arma que te do Ya no puedo disparar Sé por fin dónde voy Oye-me llamando a un portal Chama que te llama a un portal Chama que te llama a un portal Chama que te llama a un portal Cantas veces más y de chamar Esta canción quiero dedicar ya a todos los presos que tenemos todavía en Galicia Y a Manuel Quintana en especial Esto digo conmigo Y ahora vaya a ser extravitado ¡Gracias! 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 Chama que te llama a un portal Chama que te llama a un portal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!